Hola mundo y bikers que lo habitan Pues les cuento que el día de hoy vamos a poner muy guapa a mi moto A Valkyria mi pequeña Que está sumamente asquerosa y descuidada En estos días de lluvias Ha sido como muy fuerte el trauma para ella El plan va a ser hacerle varias cositas Uno, vamos a pulirle el tanque Con una pulida muy intensa Vamos a dejarla super limpia Ahorita no tiene el emblema porque en la caída que tuve en las lagunas de Empuala Se me atoró con el pantalón y se lo arranqué Pues voy a aprovecharlo, pulo y luego se lo pongo También va a ser pulir las zonas de pintura Otra que va a ser más estética y mucho más sencilla Va a ser limpiar esas alforjas y darles una boleada que queden guapetonas Otra que me acaba de pasar Y aprovechando ahorita voy a notarlo Miren, se me soltó una de las direccionales Vamos a arreglar eso Aprovechando que ya andamos por aquí Y vamos a darle una buena limpiada al motor Una boleada también por acá Dejarla muy limpia, pulidita, brillosa Y hasta ahorita ese va a ser el proyecto Por lo pronto la primera fase va a ser una profunda lavada Porque si no, no se puede hacer absolutamente nada Lo primero que vamos a necesitar es este jabón de última tecnología El más alto estatus de calidad y precio El jabón Roba Vamos a lavar Además de lo que ya les había dicho También vamos a necesitar algodón Y una lija del 3000 y una de 2500 Todo esto lo pueden encontrar en cualquier tropa alegría Con este ejemplo Vamos a ver si me explico Es que no puedo lijar y sujetar la cámara al mismo tiempo Lo primero que hicimos fue con una lija de 2500 Darle en un mismo sentido Así como se le está dando Suavecito Sin llegar a la pintura Lo que tenemos que hacer es que se elimine ese pequeño poro que se ve Con la cámara no se va a notar mucho Pero lo van a ir viendo Porque son unos pequeños puntitos Eso se tiene que eliminar hasta que se vea parejito No sé si alcanzan a ver muy 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 claramente Pero estos pequeños como punteaditos que se ven en la pieza A eso me refiero con poro Ese es el que tenemos que eliminar No sé si notan que aquí como esta parte se ve como punteadito Bueno, acá arriba no, no notan Bueno, cuando lijemos hay que hacerlo suavecito Este polvito es el brillo que estamos eliminando Que en donde no está bien quitado es aquí en el poro Entonces tenemos que eliminarlo y dejarlo como acá arriba Como es una lija para agua Todo el tiempo lo que tenemos que estar haciendo es lijar y lubricar Lijar y lubricar Si dejamos seco el mismo polvito va a dejar unos rayones muy feos Entonces debemos evitar como llegar a ese punto Es importante no olvidar ninguna de las esquinas Porque si es muy fácil omitir algún pedacito Con colores oscuros necesitamos lijas más finitas Porque entonces se notaría menos las rayaduras Si el color es claro podemos incluso usar una 1000 No es tan notorio porque el oscuro hace resaltar mucho los errores Una vez que hayan visto que ya quedó más o menos lija Podemos pasar a una lija 3000 Que como es un número mayor es una lija mucho más finita Ahorita porque está mojada se nota brillosita Pero en cuanto se seca empiezan a ver como se vuelve mate No sé si lo notan pero en zonas como esta Como esta de aquí ya se empezó a secar Y empieza a resaltar lo mate Ahí es donde van a descubrir si no les falta algún detallito Se tiene que ver parejito, parejito Miren Ya en este momento se nota mucho más Donde está mojado se ve brillante Pero donde ya se secó ya resalta lo mate Y se alcanzan a ver todas estas líneas Que marcan como el sentido en que se elijó Así que si un día quieren imaginar Como se vería mi moto en mate Ah, pueden pulirla Y se dan cuenta que efecto logra Ahorita ya prácticamente está lista Vamos a empezar con la siguiente fase Ahorita ya está casi completamente seca Y de hecho hay todavía que está mojado Se ve brillosito Y así lo tocan Van a darse cuenta que está suave, suave, sensual Este es el momento cumbre Donde ya pasamos a la siguiente fase Que es la pulida Vamos por ello Bueno espero que no se escuche mucho ruido Porque justo en este instante a todos los carros del mundo Se les antojó pasar Pero bueno Les voy a hacer aquí la demostración Como ven ya está todo matecito Esta sección no ha tenido ningún tratamiento Más que el lijado que ya hicimos Vamos a darle a ver que tal queda Lo primero que tienen que hacer es Algodón Tengan cuidado porque yo por ejemplo traigo anillos Y con eso mismo puedes rayarlo Entonces tengan cuidado de no quitárselos Bueno Agarren su algodoncito Y lo lubrican Para lubricarlo no tienen más que mojarlo Miren Ahí está mojadito Y ahora solo le tienen que aplicar Un poquito del pulimento Solo se necesita un poquito No sé si lo alcanzan a ver Es como amarillito Yo lo tengo en un botecito ya pequeño Pero es el mismo que vieron anteriormente En el bote grande Y bueno con este Ya vamos a empezar a frotar De un lado para el otro En un mismo sentido Y van a ver como este mate Se va a empezar a transformar En brillante Así que ahorita dejo de hablarles Y empiezo a sobar Lo ideal sería como solo Especificar un área En el que vamos a trabajar Y le vamos a dando suavecito Suavecito en un mismo sentido Y nos vamos recorriendo Parte por parte Ya con eso vamos a ver Como poco a poco Vamos a empezar a reflejarnos En el tanque Y justo cuando ya nuestro reflejo Sea perfecto Hemos llegado al punto máximo No olviden que hay que estar lubricando Porque si la pasta se seca Entonces lejos del pulir Vamos a empezar a rayar Con la misma pasta seca Entonces tienen que lubricar el algodón Frotar Con el mismo pulimento Y todo en un mismo sentido Recuerden que por ejemplo En mi caso Que son colores oscuros Son mucho más delicados Y son mucho más notorios Todos los rayones Así que hay que tener Mucho cuidado Con que todo sea muy parejito Sigamos dándole Si se fijan En las áreas Que ya estoy dejando Mucho más pulidas Todavía le falta Pero ya empezamos a ver reflejitos Antes no se veía nada Y ya se ve a la gente pasar Bueno pues seguimos puliendo Y como saber cuando ya está Pues simplemente Cuando puedas depilarte las cejas Solo con ayuda Del reflejo Que queda en tu tanque Es el momento ideal Mientras tanto Solo sigue puliendo Hola a todos Seguimos en el día 2 Del proceso De la pulida Podrán notar que ya Logramos que esto Quede brillosito Bonito Todavía está asqueroso Lo que sí es que Tienen que tener cuidado De que todo esto Que aunque se va Muy muy fácil Se va fácil En seco Y en frío No vayan a arrancar La moto Y dejarla caliente Porque entonces Se va a pegar Y puede ser Que quede opaco Todo ese cromo Que ahorita resalta Y miren Esto que ya está seco Con un trapo Húmedo Pero limpio Ya sin pulimento Ni ninguna otra sustancia Vamos a limpiar Está húmedo Vamos a retirar Todo esto Y ya con un trapo seco Le pasamos Para limpiar Todo lo que va a sobrar Igual pueden usar Un poquito De la misma Boquita Ya le pasan Y nada más Detallar algunas Partecitas Y eliminan Todo este sobrante Y miren Como rescatamos Igual En cuanto rescaten Se van a dar cuenta Que por ejemplo A mí Aquí estoy viendo Que está mucho más mate Que acá Tal vez en la cámara No se note mucho Pero eso me da pauta Que tengo que regresar Y darle un poquito En esta zona Porque pues falto Entonces lo ideal Sería que le den Una limpiadita Y ahí posiblemente Le salgan más errorcitos O puntos que no No le dieron muy bien En este momento Sigue lo que les comentaba De darle un buen trapazo Quitarle el exceso De pasta seca que esté Y darle una buena lavada Así que es momento De la entrada triunfal De nuestro jabón roma Una cubeta con agua Un trapo Y una escobeta O una escoba Será todo lo que necesitemos Para esta fase Vamos a lavarla Y les muestro el avance Ahora sí Vamos a la fase final Ya tenemos la moto Súper lavadita Como ven Ya retiramos Toda esa asquerosidad Que andaba por ahí Y ahora sigue El paso final Para ello Nos auxiliaremos De una Cera para autos Puede ser Cualquier marca Pero yo voy a utilizar esta Y aunque ahorita Está brillosita la moto Porque de hecho Ya está lavada Y secada Y un poquito Limpia Lo único que vamos A tener que hacer Es esparcir Un poco De la cera Por todas las piezas Que pulimos Más o menos Un poquito así Y con un algodón limpio Recuerden que debe ser Algodón Y no estopa La diferencia es que El algodón es suavecito Y la estopa Tiene pequeñas rugosidades Y el algodón Como para este terminado Fino que queremos lograr Es lo adecuado Lo único que vamos a hacer Es embarrar todo Muy muy bien Y una vez embarrado Lo vamos a dejar actuar Como unos Cinco minutos Algo así Esperamos a que se seque Un poco Y continuamos Con el proceso Listo Ahora sí La capa de cera Que aplicamos Que en su momento Se veía como grasosa Ya se secó Y se ve completamente mate Ahora lo único Que necesitamos Es volver A hacer uso De nuestro algodón Este debe estar Completamente seco Y limpio Y frotar Con esto Eliminaremos La capa final De cera Que aplicamos Y ahora sí Vamos a ver El brillo final Que hemos logrado Con todo este proceso Si lo notan Este es el brillo Que estamos alcanzando En la parte Que ya estamos terminando Y este es el brillo Que alcanzamos En la parte Que no está terminada Listo Y ahora sí Hemos terminado Como ven El reflejo Es casi perfecto Obviamente En colores oscuros Se va a notar Mucho más Que en colores Más claros Pero el resultado Realmente es Espectacular Es un procedimiento Largo Lleva alrededor De dos días De trabajo Lijar Pulir Encerar Es bastante Bastante chamba Pero como verán El resultado es muy bueno Obviamente En la vida real Se ve mucho mejor Que en la cámara Pero aún así Pueden captar Los brillos Este es un procedimiento Bastante fuerte Y es bastante Violento Contra la pintura Entonces no se recomienda Que se haga tan seguido Porque obviamente A la hora de lijar Estamos desgastando El brillo Que ya tiene la pintura Ante todo Lo importante Para lograr Un terminado perfecto Es mucha paciencia Y mucha fuerza Y esmero En el pulido Y podremos llegar A un resultado Como similar A esto Y ahora sí Con este resultado Nos despedimos Desde el reflejo De un hermoso Tanque pulido Lavado Encerado Y lijado Y todos los procedimientos Necesarios Para que brille Y nos vemos En un siguiente video Bye bye Max el perro pulidor Chau